¡Hola a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. Si tú no me conoces, mi nombre es Valentina Arjuna y hoy les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje, este look de San Valentín y este peinado también. Tenemos hoy combo maquillaje peinado para que se arreglen conmigo, aunque realmente lo pueden utilizar para cualquier día. Está súper sencillo, súper fácil de hacer, pero al mismo tiempo tienen como ese alguito extra. Si quieres ver cómo lo hice, quédate. Aquí donde me ven no tengo nada, ni siquiera me he puesto crema ni nada de cuidado para la piel, entonces vamos a empezar desde el cuidado y la preparación de la piel. Mejor dicho, hoy se pueden ir a arreglar conmigo, traigan todas esas cosas y lo hacemos todo paso a paso. Lo único que no voy a hacer, niñas, en este video va a ser las cejas, porque ya saben que acabamos de hacer un video solamente de cómo me hago las cejas y cómo vamos a incluir peinado y todo. No quiero que este video sea ya exageradamente largo, entonces en el momento de las cejas les voy a dejar linkeado ese video para que vayan allá y lo vean. Por ahora entonces voy a utilizar este spray, es para hidratar la piel. Lo voy a poner en toda la cara y voy a masajear un poquito el spray. Tengo la piel exageradamente seca porque llevo un rato planeando este video y no me había puesto nada, entonces ya estoy así como muerta de la sed. Entonces miren, ya me absorbió completamente esto, entonces me voy a echar otro poquito. Obviamente ustedes saben que todos los productos que voy a utilizar hoy, se los voy a dejar en la cajita de descripción con links para que puedan ir a comprarlos también, si es algo que les interesa. Ahorita que todavía tengo la piel húmeda, voy a utilizar esta cremita que es súper hidratante y además huele delicioso. Me encanta utilizarla por ejemplo con modelos cuando está muy temprano porque tiene un olor como a naranja y eso ayuda como a despertar los sentidos y hace que la piel se vea un poquito más despierta. Y así antes de que se me absorba todo lo que tengo, voy a utilizar un poquito de aceite para la piel. Y me voy a poner unos 5 goticas, sí, y lo caliento entre las manos y simplemente presiono. Ahí está, ahora sí siento que mi piel está ya mucho más dispuesta a recibir maquillaje. Pero aún todavía voy a poner una cosa extra, voy a poner un poquito de crema debajo de los ojos porque quiero que esta parte esté súper hidratada. Simplemente un poquito de cremita aquí debajo de los ojos. Y ya está. Y ahora sí voy a dejar que esto se absorba un momentico, un ratico y mientras que eso pasa voy a maquillar mis cejas. Entonces les voy a dejar aquí linkeado el video de las cejas para que ustedes puedan ir a verlo, pero ya en un segundo vuelvo aquí con ustedes. Voy a utilizar un poquito de corrector, lo voy a aplicar con una brochita para difuminar, solamente una capita delgadita para quitar cualquier tipo de color del párpado y para limpiar también un poquito la ceja. Vamos al siguiente producto, voy a utilizar este color que es el Smitten Kitten de Stila. Es una sombra líquida, es una sombra como cafecita, medio grisácea, muy suave, muy natural y es una sombra que niñas es increíble para el día a día. Viene en un empaque así metálico, este es un glitter y esta es la sombra mate pero súper natural líquida. Vamos a utilizar en este caso solamente la sombra mate y la voy a poner aquí en mi paleta, ustedes la pueden poner directamente en el ojo si quieren. Y con esa misma brocha con la que puse el corrector voy a empezar a aplicar la sombra en todo el párpado móvil y la voy a ir difuminando hacia arriba. Si quieres como hacer una sombrita donde la mayor cantidad la estoy poniendo como en el párpado móvil para que quede más oscuro pero la voy difuminando hacia arriba y como son líquidas son súper fáciles de difuminar. Y como siempre me gusta como difuminarla un poquito hacia afuera como para darle efecto como de sombra infinita. Y la voy a poner un poquito también aquí abajo del ojo, aquí no puse corrector pero como es tan naturalcita, si ven casi que ni se nota la diferencia pero si le da como un yo no sé qué al ojo, es espectacular. Y bien difuminada afuera para que cuando se seque no vaya a quedar ningún borde brusco. Y ahí tengo mi primera capa de sombras, la vamos a dejar hasta ahí porque queremos que el que llame la atención sea el delineado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner los puntos de luz, para eso voy a utilizar una sombra como rosadita, satinada, tiene brillitos pero es muy... Yo diría que es más... la tiré al piso, el caso es que se ve así. Y la voy a utilizar para poner brillos en el centro del ojo, del párpado pues, en el centro y en el hueso de la sepa. Yo sé que ahí se ve un poquito más extremo pero una vez difuminemos voy a limpiar todo lo que me quede en la brocha, lo voy a limpiar en un papelito que tengo aquí. Y con esa misma brocha y con toquecitos voy a difuminar esos bordes que no se vayan a ver bruscos y así me va a quedar el maquillaje de los ojos antes del delineado. Eso es todo, ahora nos vamos a dedicar a hacer el delineado. Para el delineado voy a utilizar este delineador de aquí, este es de una marca que se llama Chichi, es australiana, es supremamente económica y digamos que están secos. Están nunca lo he utilizado pero ya está seco. Pero entonces lo que voy a hacer es que lo voy a intentar revivir un poquito, voy a poner, tengo otra paletica aquí metálica. Ustedes pueden utilizar otro delineador si quieren otra marca, yo es que este es el único que tengo rosado. Voy entonces a sacar la mayor cantidad posible, lo que voy a hacer es que voy a utilizar unas goticas de Duraline de Inglot. Y ya cuando lo tengan la textura que quiero, que va a ser como un delineador líquido, obviamente si ustedes están utilizando un delineador que ya esté bueno, pues no tienen que hacer todo este proceso. Voy a utilizar una brochita como esta para aplicarlo, entonces ya les voy a mostrar lo que hago. Voy a empezar a hacer un delineador, pero voy a empezar por la parte de afuera porque vamos a hacer un delineador. Queremos hacer un delineador un poquito diferente, pero nunca lo he hecho, entonces puede que fracasemos. Voy a empezar por hacer una línea aquí, más o menos como hacia donde quiero que termine, ¿cierto? Y yo les recomiendo que lo hagan siempre con los ojos abiertos mirando hacia el frente. Yo tengo un espejo aquí abajo y necesito que lo miren, entonces por eso no lo hago mirando hacia el frente de ustedes. Pero para que sepan, si a ustedes les queda muy difícil hacer un delineador o si tienen un párpado caído o algo así, es mejor que lo hagan siempre con los ojos abiertos y mirando hacia el frente. Y antes de ponerme a hacer nada más, voy a hacer la línea del otro lado. Este también es uno de los motivos por los que me gusta hacer las cejas primero y es porque me ayuda también como a guiarme más o menos hacia donde quiero ir. Así que si me aseguro que las dos cejas terminen en el mismo lado, me ayuda a dirigir con mi delineador. Y ahora sí, voy a hacer el delineador, lo voy a unir y lo voy a dejar más o menos como hasta esta parte del ojo. Y ahí está la primera parte de mi delineador, voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Queda listo nuestro delineador color rosado pastel, pero ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito más de producto en mi brocha y voy a hacer el comienzo de ese delineador, pero voy a dejar un hueco en la mitad. Entonces, ¿dónde quedó el brillo? No vamos a poner delineador, solamente en la parte de adentro. Y me voy a asegurar que me quede bien hasta dentro del ojo, o sea, como que voy a hacer una especie de piquito aquí. Y así va a quedar nuestro delineador y ahora voy a repetir lo mismo en el otro ojo. Y ahora lo voy a dejar secar un poquito, voy a encrespar las pestañas y voy a poner una capa de pestañina, bastante pestañina. Un súper buen truco cuando estén utilizando pestañina para que no dañen lo que ya hicieron es que pongan el espejo aquí abajo, como en la papada, y pueden entonces aplicar la pestañina tranquilas sin que toquen como el párpado arriba. Y ahora lo que voy a hacer es que quiero llenar bastante de pestañina las pestañas de abajo para que me queden como si fueran más o menos un poquito estilo sesentas. Y como ustedes saben que a mí me gusta mezclar pestañinas, ahora voy a utilizar esta que es waterproof y la voy a poner encima de esa. Obviamente esto es como a gusto personal, si tú no quieres no tienes que poner esa cantidad de pestañina, puedes hacerlo un poquito más natural. Y ahora sí entonces vamos a empezar con la cara. Para la piel voy a empezar por utilizar mi amado y secreto, que no es secreto para nada porque lo uso todo el tiempo. Este es el Hollywood Flawless Filter en el tono 4 de Charlotte Tilbury, es mi cosa favorita en el universo. Y la voy a poner por toda la cara realmente, pero sobre todo en los puntos altos del rostro. Ustedes si no quieren un look como tan brillante en general, pueden utilizarlo simplemente como un iluminador. Pero obviamente acuérdense que vamos a poner base encima de esto, entonces pues le va a bajar un poquito el brillo y no se va a ver tan impresionante como al principio. Y si de pronto tu delineador no quedó perfecto o hay cosas que arreglarle, puedes hacerlo. Antes de ponerte a hacer la piel, puedes utilizar un copito con un poquito de removedor de maquillaje y limpias la parte de abajo. Y así te queda mucho más fácil que si ya tienes toda la piel hecha y después haces el delineador. Para mi base voy a utilizar una mezcla de la Fawn Sealer de Tarte en el tono Light Golden, pero lo voy a mezclar con un poquito del iluminador, el mismo Hollywood Flawless Filter que acabamos de usar. Y voy a poner una capa delgadita porque aunque sí quiero alta cobertura, no quiero tener demasiado producto en la piel. Pausa un momento, Valentina de la edición viene a decirles que no sé qué pasó, pero se borraron los archivos, no sé en dónde está el paso del contorno, no existe. Entonces, vengo rápidamente a decirles que utilicé la paleta de contorno en crema de MAC. Simplemente agregué un poquito de sombras con una brochita y ya está. De resto, todos los pasos están en el tutorial. ¡Chao! Voy a utilizar un poquito de ese corrector debajo de la boca, no solo para corregir, sino también para iluminar, porque la mayoría tenemos sombritas debajo de la boca y además de eso yo tengo pues mi mancha. También voy a corregir debajo de los ojos pues como las ojeras, iluminar el centro de la cara, un poquito del centro de las cejas. Y como mi rubor voy a utilizar un labial, porque quiero un rubor como en crema y creo que no tengo, no tengo por lo menos a la mano. Entonces voy a utilizar este color de aquí, que se los dejo en la cajita de descripciones, de Lancome. Creo que ese es uno de mis tonos más utilizados, tanto en novias, como cuando utilizo labiales de rubor. Y lo voy a difuminar con la brochita con la que aplicamos la base y el corrector. Y acuérdense que todo lo que estoy poniendo encima, sobre todo porque sigo poniendo cosas en crema, lo estoy haciendo con toquecitos. Y ahora sí voy a empezar a sellar. Voy a utilizar primero que todo este polvo de Chanel. Es mi última obsesión de polvos. Reemplazó completamente al polvo de Laura Mercier. Por si acaso se están preguntando. Y voy primero que todo a sellar debajo de los ojos. Pero solamente aquí abajo, porque no quiero perder este brillo de aquí. O sea, quiero matificar el centro del rostro. Todas las partes donde no nos gusta brillar, vamos a sellarlos. Y otra parte que yo sé que algunos de ustedes no sellan nunca. Y que sí se ve muy bonito así, cremosito y todo, pero que como este maquillaje supuestamente es para que nos dure bien bonito. Yo sé que muchas en San Valentín salimos a comer o salimos pues como una cita así. Y terminamos tocándonos mucho la cara. Entonces a mí me gusta sellar bien esta parte de abajo. Para que así la toquemos por lo menos sea un poquito más resistente. Y aquí entre las cejas también voy a sellar. Pero no voy a sellar este brillo que me queda aquí. Ni tampoco voy a sellar el brillo que me queda sobre las cejas. Simplemente donde parecería como sudor. Ese no lo quiero. Y ahora sobre esto que ya sellé, voy a utilizar el polvo de Hourglass que se llama Diffuse Light. Que es así como blanquito y satinado. Y voy a utilizar esto debajo de los ojos como para iluminar un poquito más la mirada aquí. Y para los labios voy a utilizar exactamente el mismo labial que utilizamos en el rubor. Tipo de... Ustedes no saben lo que acaba de pasar. Se acaba de romper uno de mis rubores favoritos en el universo. No, baila. Baila. Bueno, después voy a lidiar con eso. Lo puse con una brocha poquito en la parte de abajo. Es súper pigmentado. Y lo voy a difuminar con los dedos. Y me voy a quitar el exceso porque me puse demasiado. Y lo que quiero es como dar la ilusión del labio mordido. Y me puse demasiado para eso. Entonces... Con el dedo empiezo a presionar y me quito el exceso aquí en un pañito. Con mucho cuidado de no ir a tocar las partes de afuera, ¿no? Y ahí está. Y ahora sí puedo poner un poquito más de labial. En la parte de adentro. Y ahí nos va a dar ese efecto. Y ahí lo tienes. Ese es el look terminado. Pero ahora vamos a ir con el peinado. Este peinado realmente va a ser muy sencillo. Yo en este momento tengo el pelo como se secaría normalmente. O sea, ayer me lavé el pelo, se secó así. Y hoy, pues simplemente lo vamos a arreglar. Entonces voy a aprovechar esa textura para el peinado de hoy. Si tu pelo se seca más liso, puedes hacer perfectamente ondas o lo puedes hacer también con el pelo liso. No pasa nada. Lo primero que voy a hacer es separar la parte de adelante que quiero coger atrás. Van a ver lo sencillo que es este peinado. Y vamos a hacer como una especie de media cola. Pero voy a dejar por fuera el mechón. Si tu no tienes mechón, pues no tienes que hacer esta parte. Claramente no me he peinado el mechón. Y ya les voy a mostrar lo que voy a hacer atrás. Entonces aquí atrás, lo que vamos a hacer es, con todo el pelo hacia atrás, lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo como si fuera un nudo. ¿Cierto? Ahí lo tienen. Y aquí abajo le vamos a poner un par de pinzitas bonitas. Yo voy a poner una que es completamente dorada. Así al otro lado para que no se me vaya a salir. Esta que es como de perruitas. Entonces así queda muy sencillo. Y con la mano voy a empezar a alar un poquito de ese nudito para darle un poquito de textura. Y así queda el peinado por detrás. Y para la parte de adelante voy a utilizar entonces esta plancha que me enviaron para que la probaran. No sé todavía cómo funciona, pero está espectacular. Es de la marca Maxiuland. Se ve divina, espectacular. Es inalámbrica, perfecta para viajar. Se carga USB, entonces es perfecta para viajar. Y eso sí, es muy chiquita. Entonces no sé cómo funciona y tanto como para si tienes pelo largo o para todo el pelo. Pero definitivamente si tu pelo es cortico o para el mechón, si quieres hacer un flequillo. O si quieres como peinar la parte de adelante, creo que está perfecto. Entonces vamos a probarla. Entonces simplemente se abre así. La prendo. Y vamos a esperar a que se caliente un poquito. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer esta parte de adelante. La voy a hacer un poquito como en ondas así. Primero hacia arriba, después hacia adentro y luego hacia arriba otra vez. Pero como sencillitas, no demasiado exagerado. Porque como pueden ver, este look de hoy es más bien como sencillito. Pero tiene como ese extra que queremos que se lo robe los ojos y la boca. Y no tanto como ni el de peinado ni nada más. Bueno, ahí ya está caliente. Se calentó bastante rápido. Entonces voy a empezar por dividir esta parte de adelante. Y voy a hacer... Sí que funciona, miren eso. Creo que la sobreestimé. Vamos a pasarla por encima a que no quede tan... Tan marcado. Miren que lindo como quedó. Esto está perfecto. Tienen que cogerle como el tiro porque como es tan pequeñita, entonces marca más rápido las ondas. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Pero está perfecto el tamaño. Y miren, calentó rapidísimo. Lo que hago es parar. Y entonces así nos queda una onda mucho más relajada. Pero se sigue viendo como si fuera una onda natural. ¡Ay, qué codo! Les digo que para un viaje esto está perfecto para cargar. Sobre todo si, por ejemplo, ustedes viven en un país que tiene una... Como una carga diferente. Por ejemplo, aquí en Australia estamos a 220 y si yo voy a Colombia, entonces mi plancha que utilizo acá todos los días no me sirve. Entonces esto está perfecto porque entonces me sirve en cualquier parte. Y aunque sí me voy a demorar un poquito más en hacer todo el pelo, no me tengo que preocupar ni por cables, ni por si va a servir, ni dónde la voy a conectar, que el enchufe no me sirve, cargar adaptadores. Y eso está bombi. Mejor dicho, para mi kit de maquillaje también está perfecto. Como cuando uno va para como locación, que no tiene necesariamente dónde cargar, está buenísimo. Y ahí está ese, ese es el look por delante. Ahora simplemente lo voy a acomodar con los dedos como me guste. Voy a pasar una parte aquí detrás de la oreja. Y aquí está, este es el look terminado. Espero que te encante, que hayas disfrutado este video. Y si lo pruebas, por favor, no se te olvide taggearme en tus fotos. No se te olvide suscribirte y dejarme una manita arriba que me ayuda una cantidad. Y nos vemos la próxima semana en un video nuevo. ¡Chao, Lín!